Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy vamos a jugar City of Gunsters, un juego que me está viciando muchísimo últimamente, un juego de gestión y mafia. Un juego 4X en el que comenzamos siendo un triste, un donade, con un par de cajas de alcohol durante la ley seca, que las vende, se saca unos dinerillos y poco a poco empieza a montarse su línea de producción y distribución de alcohol, por supuesto todo ilegal, y poco a poco empieza a encontrar otras formas de enriquecerse, como extorsionando a los habitantes del barrio y poco a poco se empieza a hacer más fuerte, a comprar armas y combate contra otros clanes que también venden alcohol y bueno, al final te haces un imperio criminal y fuera de coña gente, esto es un juegazo que últimamente me tiene súper, súper enviciado. Bueno, antes de que comencemos os quiero recordar que si después de ver el vídeo os ha gustado mucho el juego lo podéis comprar en la página de Instant Gaming con el link que os pongo en la descripción, pues tú entras desde ese link, te pillas el juego si te mola y pues tú te das descuento y apoyas el canal y yo te estaré eternamente agradecido, queridos amigos. City of Gunsters es un juego que salió hace, creo que fueron 3 años, que subí si no me acuerdo un par de vídeos nada más, en plan tal, y dije a esto ya me viciaré cuando llegue el momento, esto lo tengo que aprender yo bien a jugar, y poco a poco lo fui dejando, lo fui dejando y recientemente me dio por aprender a jugarlo y bueno, me estoy hasta viendo series de por ahí de gente y es que tiene unos detalles brutales. Bueno, vamos a empezar hoy una serie de este juego porque fuera de coña creo que os va a gustar mucho, si os gustan los juegos de estrategia y de gestión, esto tiene que molar y es que el tema de la mafia está muy bien ambientado, vamos a empezar una nueva partida, fijaos el nivel de vicio que tengo con esto, que he grabado un vídeo y no me ha gustado como me ha quedado y lo voy a grabar otra vez y lo voy a explicar mejor todavía porque fuera de coña este juego se metió, que me lo tome con tranquilidad, explicaros cómo funciona y qué es lo que estamos haciendo y vamos a leer un poquito el lore y vamos a disfrutarlo, este vídeo probablemente sea más largo de lo normal, pero creo que va a merecer la pena y nos lo vamos a tomar con tranquilidad, de hecho esto es un juego que ya os advierto, tiene un ritmo lento y hay que jugarlo tranquilamente y pensar lo que estamos haciendo, vamos a empezar una nueva partida, a ver los DLCs, tengo uno activado ahora mismo que me da igual, no vamos a jugar al DLC, vamos a jugar en Chicago, me apetece jugar a Chicago, aquí nos cuentan un poquito sobre la situación en Chicago y un poquito sobre la ciudad que sí que importa a la hora de hacer la partida, dice Chicago, conocida también como la ciudad del viento, atrajo el conflicto durante la época de la prohibición en Estados Unidos, la ciudad fue infame por desafiar la ley seca y se luclaba vendiendo alcohol ilegal aprovechando su ventaja geográfica junto al lago Michigan, donde gozaba de ser el cruce de las vías de ferrocarriles de la nación, a su vez en ella abundan los empresarios adinerados y la mano de obra barata e inmigrante, las calles vieron surgir organizaciones criminales y famosas como el sindicato de Al Capón, ese todo el mundo lo conoce, y la otra menos conocida, Northside Gang de Dino o Bannion, son los irlandeses, ¿vale? Y ahora esto sí que nos interesa para la partida, dice, en Chicago los licores campan a sus anchas, pero no todas las zonas iniciales conceden las mismas oportunidades, el centro está muy bien conectado y se llega fácilmente desde cualquier parte, aunque la mayor concentración de zonas industriales y estaciones de ferrocarriles se hay alrededor de Back of the Yards, que es una zona de la ciudad, lo veréis, ¿vale? Y West Loop, y precisan de contactos si se quieren aprovechar, los puentes son clave y conectan las tres regiones principales, pero por desgracia ofrecen a los rivales la probabilidad de bloquear rutas importantes, y ahí está el tema, estratégicamente puede ser hasta un poco más difícil que a lo mejor Pittsburgh, Pittsburgh me mola un montonazo, porque tiene así como barrios y tal, pero me apetece echar una partida con italianos, siendo italianos, y en Chicago, así es que vamos a jugarlo. Si no habéis entendido muy bien esto, no os preocupéis, porque yo os voy a hacer lo mejor posible para que entendáis el juego y cómo mola, y cómo funcionan sus mecánicas, y para que sepáis lo que estamos haciendo, y aprovechéis y disfrutéis verdaderamente lo que es este juego, porque se lo merece. Es un juego muy poco conocido, cuando salió, nadie le hizo ni puto caso, y luego, por ejemplo, todo el mundo le echamos muchísima cuenta en Pire of Sin, que era de lo mismo, pero fue un auténtico mojón, no le llega ni a la altura de Betuna a este, y este, que fue un juegazo, como que pasó un poco más desapercibido. Bueno, lo primero que tenemos que elegir es la nacionalidad, ¿vale? Podríamos decir escocés, pero, a ver, lo de la nacionalidad sirve porque a la hora de hacer negocios, si eres de la misma nacionalidad que él, es más fácil, ¿vale? Digámoslo así, ¿vale? Entonces, lo más fácil sería hacerse estadounidense, porque la mayoría son estadounidenses, escocéses hay muy pocos, tampoco nos vamos a poner tan difícil. De todas maneras, ya os he dicho que quiero jugar como si fuera italiano, ¿vale? Si es que vamos a ser italianos, y nos vamos a llamar, ya lo habéis adivinado, como no podía ser de otra manera, joputa, infames, infames, sí, infames, infames, joputa, infame, ¿vale? La organización de Vitale, la organización de peligroso. Y cuando me pongan un apodo, será peligroso. Entonces, ahí, joputa, peligroso, infame, que ya me lo pondrán, masculino, el aspecto, pues bueno, me da un poco igual, vamos a ver si... No me gusta el tipo de cara, ¿eh? A ver si se parece un poco a Luque Luchiano. Este. Así, pero quiero un sombrero, ¿vale? Ahí estamos, este soy yo. Este soy yo, ¿vale? Y ahora elige una personalidad inicial, yo ya lo tengo ya mirado, ¿vale? Os la voy a decir, no vamos a mirarlas todas porque podemos morir, ¿vale? Para mí la que me mola es... ¿Dónde está...? ¿Dónde estaba este, tío? ¡Despota! Aquí, ¿vale? Quedaos con que soy inteligente, desagradable y organizado, ¿vale? Y luego elige una habilidad inicial, lo mismo, las tengo miradas todas, a ver cuál era, dónde está, respeto, a ver, respeto, camorrero... Sentimiento... Espérate, que no la encuentro. Organizando el crimen, ¿vale? Que esta te da cheto si la gente es de tu nacionalidad, pues conocer nuevos dueños de negocio de tu mismo grupo étnico, pues mejora la relación instantáneamente, que es una ventaja, pero bueno, no van a haber muchos italianos tampoco, ¿vale? Luego aumenta la mejora de relación al comprar o vender productos ilegales y te permite tener una misión activa adicional. Las misiones son muy importantes porque te ayudan a desbloquear cosas o a ganar dinero, o lo iréis viendo. A mí me gusta este, no sé si son los mejores o peores, tampoco lo he jugado tanto como para saberlo a largo plazo en una partida, ¿vale? Así es que vamos a empezar y vamos a ver cómo salimos, ¿eh? Solo ha habido una vez que he reiniciado yo en este juego porque no me gusta el mapa, porque hemos salido literalmente al lado de la otra banda y eso es un poco... te rompe un poco el tema. Bueno, vamos a ponernos en tesitura, vamos a ponernos en situación porque dice Por fin has llegado a la gran ciudad, Chicago. Estamos en el año 1920, el amanecer de la Edad Dorada. El país prospera, pero está dividido. El acta de prohibición acaba de ilegalizar la venta, la elaboración y el transporte de bebidas alcohólicas por todo el país. La nueva ley se recibe a regañadientes, ya que parece estar dirigida a los ciudadanos e inmigrantes que no apoyan el movimiento por la templanza. Sin embargo, nadie se la toma en serio. Están surgiendo bares clandestinos y operaciones de alcohol en cada esquina y la policía accede a hacer la vista gorda con pequeñas contribuciones. Llegas a este crisol de culturas con un par de dólares en el bolsillo y un contacto en la familia. Te hospedas con tu tía, Esther Romano, me cae bien Esther, lleva un pequeño negocio en la ciudad y quiere acogerte bajo su bala. Pero no quieres aheredar el negocio en la familia, sueñas con llegar hasta lo más alto y la situación actual te ofrece toda clase de oportunidades a alguien como tú, a alguien que no tiene miedo a arriesgarse. En cuanto te bajas del tren y observas los rascacielos y las masas infinitas, lo comprendes. Estás a punto de empezar una gran aventura. Vamos allá, gente. Hemos tardado 7 minutos 40 segundos. Vale, y salimos en este ladito de aquí. Muy bien, este es nuestro barrio. Vamos a poner el mapa. No lo sé, bueno, así está bien. Está bien, mira, tenemos los puentes aquí. Vamos a ser nosotros los que bloqueemos. No está mal, a ver. West Loop, Back of the Yards. Es que la industria está por aquí. Esto va a ser un problemilla, eh. South Loop. Bueno, vale. Vamos a ver qué tal. A ver, gente. Vamos a empezar. Os voy a enseñar un poquito qué es lo que veis en pantalla, ¿vale? Y para que sepáis más o menos lo que estamos viendo y qué es lo importante en que fijarnos. Pero luego os voy explicando las mecánicas poco a poco, porque todo al principio abrumaría mucho y no se entendería. Fijaos, y quedaos con que aquí arriba a la izquierda estos son esquinas controladas. Ahora mismo, marcado en azul, es nuestro territorio controlado. Exclusivamente esta esquina. Es una mierda. Poco a poco irán subiendo, ¿vale? Los siguientes miembros que tenemos en la organización y cuántos podemos tener. Tenemos uno de uno, que somos nosotros mismos. Que somos joputa infame, que ahora mismo somos categoría gorila, ¿vale? Ya luego esto ya lo explicaré más a fondo al final. Esto es mid-game. Luego tenemos un vehículo, que es un coche. Uno de uno, máximo que podemos tener. Y podríamos tener otro camión, pero no tenemos, ¿vale? Y luego este es el dinero. Quedaos con eso. Bueno, para tener más gente en la organización necesitas controlar más esquinas. Luego pasamos a eso. Ahora mismo tenemos varias formas de hacer negocios. Una es vendiendo alcohol. Que ahora el alcohol con el que sales al principio, tu tía tiene alcohol guardado de antes de la prohibición. Pues puedes vender y ganar un poco de dinero que te ayuda a empezar el negocio. Y la otra manera de ganar dinero es buscar un frente, ¿vale? Convencer a alguien de que trabaje para nosotros, que empiece a expandir nuestra zona de influencia. Es decir, a ganar más esquinas. Pero eso nos vale dinero. Entonces, para sufragar esos gastos, pues siempre puedes llegar y extorsionar a los vecinos. Es decir, si te vale mantener una esquina de 10 pavos, pues extorsionas a 1 por 20 y ya encima le sacas beneficio. Entonces, de momento, estas son las dos únicas manejas que tenemos al principio de ganar dinero. Luego hay más. Lo que da verdaderamente dinero no es extorsionar a la gente, sino vender alcohol, ¿vale? Pero el alcohol que tenemos ahora mismo es finito, se nos acabará y tendremos que empezar a producirlo. Y eso ya es más complicado. Pero vamos a intentar en este primer episodio empezar a producir nosotros el alcohol. Bueno, malas noticias. Tenemos la comisaría al lado y eso está jodidamente difícil, ¿vale? Hemos tenido un poquito de mala suerte, tío. Un poquito bastante de mala suerte. Pero bueno, peores cosas se han visto y no me preocupa mucho. Empecemos. Si os fijáis, estos son los diferentes negocios que hay por aquí. Esta es la policía, etcétera, etcétera. Quedaos con que este que tiene como un marquito así plateado en las esquinas alrededor es nuestro edificio. Luego tendremos más, ¿vale? Pero es nuestro edificio. De hecho, no es el nuestro, es el de mi tía Romano, pero es nuestro. Realmente nos lo dejara, lo leeremos. Y luego fijaos con que esto pues es una heladería, lo que sea, ese tipo de negocios. Esto significa que nos deben un favor. Es decir, que con esta gente vamos a poder hacer tratos casi seguro. Empecemos por el principio. Vamos a meternos dentro de aquí y ¿qué nos dicen? La tía Esther Romano. Dice, controlas este edificio. Esther Romano es el dueño legal según la documentación, pero realmente te pertenece a ti. Bien. La fachada del edificio pone Romanos Barbershop. Vale, es una barbería. Esto está mal, ¿eh? Esto hemos empezado un poco difícil. Este es el negocio oficial que está registrado en la dirección y Esther Romano está a su cargo. No es nada rentable, pero sirve como tapareda. Hay espacio en la trastienda suficiente para montar tu propia operación ilegal. Este edificio comercial tiene un poco de espacio en el almacén. Vale, vamos a ver qué es exactamente lo que producimos. Pues mira, producimos alcohol neutro. Uh, 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 alcohol neutro. Estos, estos, estos... Ostras, hemos... Me creí yo que habíamos tenido mala suerte. Hemos tenido muy buena suerte porque esto es una de las cosas más complicadas de encontrar, chaval. Producimos cada 28 días o 4 turnos. Ahora os explico cómo transcurre aquí el tiempo, ¿vale? Producimos... Uh, esto está muy potente. Con esto se puede hacer el alcohol. Es uno de los más rentables, ¿vale? En el almacén tenemos guardado licor casero. ¿Vale? Así es que muy bien. Sidra y vino de cartón. Pues para empezar, vender esto y ganar unos dinerinchis, ¿vale? Y luego en el coche, esto significa, este es el almacén, ¿vale? En esta pestaña, este es el almacén de nuestro edificio. Y este es el almacén de mi coche, que también lo tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Quedaos con eso. Ahora empezaremos a vender cositas. Y luego, pues, expliquemos el resto de la interfaz. Aquí tenéis la línea del tiempo. Este, cada turno que pase es una semana in-game. Eso quiere decir que un año serían 52 turnos y así. Y el juego termina cuando termina la ley seca. Que si no me equivoco es en 1932. Es decir, una partida es súper larga. Súper, súper larga. Vale. Entonces, aquí tenemos la lista de personajes que trabajan para nosotros. De momento, solo uno. Somos nosotros y ya está. Y luego edificios nuestros que es este, ¿vale? No tenemos a nadie trabajando aquí ni nada. Acabamos de empezar. Esto es muy sencillo. Ahora mismo no está nada complicado. Luego después tendrás líneas de un tío que lo tengas para atraer los recursos necesarios para producir alcohol. Otro que venda el alcohol. Otro que haga, no sé qué. Ya veréis, ya veréis. Pero de momento estamos así. Vale. Otra cosita más que os interesa saber ahora mismo. Bueno, si haces clic aquí ves lo que llevas en el vehículo, las cualidades del tipo, tal. Y esto de aquí que pone un 4 y un 10. Súper importante, enterados de esto. Cuatro son los puntos de acción. Si yo ahora entro aquí y cojo alcohol para meterlo en el coche es un punto de acción. Y luego puntos de movimiento. Cada punto de movimiento es moverte una esquina. ¿Vale? Pum, pum, pum. Vale. Tan sencillo como es. Muy bien. Y si donde te quieres mover es una esquina que no has explorado antes, como esta. ¿Ves que tiene un color sepia así? Pues son cinco movimientos. Explorar, ¿vale? Cinco puntos de movimiento. Dicho todo esto, yo creo que ya sabéis lo básico para que empecemos. Ahora, vamos allá. Ya sabemos que teníamos, vamos a mirar, tenemos licor casero, tenemos sidra y vino de cartón para vender, ¿vale? Y donde lo vendemos. Bueno, pues menos mal que el juego viene provisto de un montón de filtros súper necesarios. Esto lo vamos a usar muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, a ver, ¿quién compra licor casero? Pues mira, licor casero comprará aquí, aquí y aquí. Uf, qué bien montado, tío, qué bien estamos aquí para empezar. Obviamente vamos a querer hacer licor casero, ¿vale? ¿Quién compra cerveza casera? Pues mira, estos de aquí compran cerveza casera, ¿vale? ¿Ves? Vale, ¿quién compra sidra? Pues compran sidra por aquí y vino de cartón aquí. Pues tenemos de todo aquí en el barrio, o sea, es maravilloso. Vale, pues muy bien, pues ahora nosotros también tenemos que pensar en, ahora mismo tenemos el alcohol que tenemos, pero si le vendemos y lo perdemos. ¿Cómo se monta una operación de producción de alcohol? Pues te metes aquí en la trastienda y tenemos hueco. Dice, haz clic para montar una nueva operación aquí. Tenemos hueco. Una vez montado aquí, ya a este le puedes mejorar, pero ya no tienes más hueco. Ya si quieres producir otro tipo de alcohol, te tienes que comprar otro edificio. Para eso nos queda bastante, son muy caros. Haz clic para montar una nueva operación. Hacemos clic y bueno, pues aquí te dice todos los requisitos que hay para montar distintas, distintas operaciones. Por ejemplo, operación de licor casero, que es la que vamos a hacer. Necesitamos, bueno, para montar la operación, para montar lo que es la fábrica en sí, te pide cuatro de madera, que lo tenemos en almacén, y mil dólares. Tenemos 150, estamos lejos. O sea, como sea, una vez montado, nos van a decir que cada cuatro turnos vamos a usar 25 vasijas de cerámica, vacías, y 10 de alcohol neutro. Y con eso producimos 25 de licor casero. Pero esto se vende muy bien. ¿Vale? Y tened en cuenta que es que la operación que tenemos legal, la barbería produce 15 cada cuatro turnos. Está súper bien. Está súper, súper bien. Así es que súper happy de la vida. ¿Vamos a ir a montarlo? Sí, pero no tenemos. Así es que vamos a empezar vendiendo venga, licor casero, ¿ok? Si mantienes el shift apretado, te pone el máximo que puedes llevar en el coche. Que serían 40, pero es que ya un hueco, por así decirlo, lo está ocupando el bate de béisbol, que es el único arma que tenemos por ahora. Luego ya tendremos cosas más potentes. Entonces, volvamos a poner, mira, ahora nos interesaría muchísimo ver dónde venden vasijas. Mira, aquí venden vasijas, aquí al lado, con lo cual guay. Que las vamos a necesitar comprar si queremos producir, pero bueno, ya sabemos que están ahí. Y ahora vamos a dejar marcado en favoritos los lugares donde nos compran licor casero, porque es lo que vamos a producir lo que más vamos a vender, aunque tengamos otras cosas. Así que nada, vamos a empezar a movernos. Si doy al uno, como es el primero que tengo de todos, me lo selecciona, ¿vale? Puedo hacer clic en él, pero bueno, ya estoy acostumbrado a jugarlo así. Mira, aquí tenemos dos negocios, no sé cuál de los dos es el que me lo compra, pero bueno, vale. Vamos a entrar a los dos. Dice su aspecto, esto es el dueño de Barn Service Center, ¿vale? Aquí, cuando tú haces clic en un negocio, te aparece el dueño del negocio, ¿vale? Que trabaja aquí. Y aparece esto, esto es súper importante. Esto es el cómo le caes, tu relación con él. Si está en verde, bien. Si está en no verde, mal. Podrías tener, no, problemas no vas a tener, lo que pasa es que no vas a poder sacar ventaja de él. Cuanto más verde sea, más puntos positivos tengas, más favores tendrán y los favores son muy útiles para muchas cosas, desde aprender nuevas habilidades a conseguir que trabajen para ti y a muchas cosas que iremos viendo a lo largo de la partida. Insisto, no quiero ahora abrumaros con todo lo que se puede hacer, ¿vale? Entonces dice, su aspecto exterior es el de un taller mecánico, pero gran parte de su clientela acude sin coche. Qué interesante, los clientes de este establecimiento suelen pedir el especial, que siempre está oculto en el armario trasero y si se les proporcionamos un especial nuevo para que lo puedan vender también, venga, pues vamos a probar. ¿Quieres vender o prefieres comprar? Mira, dice, quiero vender cerveza casera, licor casero, que podemos vender, ¿vale? Este me... Vale, podemos comprar las vasijas en el mismo sitio, está de puta madre. Pues te voy a vender el licor casero, ¿vale? Después de que tengan el coche ahora mismo o negociar el coste. Y luego, esto ahora mismo no lo vamos a hacer, dice, pero quiero ofrecerte un acuerdo de comercio exclusivo que creo que beneficiará ambas partes. Esto significaría que solo me lo compraría a mí, entonces te compra más cantidad, pero esto te suele pedir bastante pasta. De momento vamos a negociar el coste, que es para que te haga mejor precio vas a perder relación, pero no importa, no importa. Vamos a hacerlo así porque nos interesa ganar la mayor cantidad de dinero. Habemos pasado de 20 a 5, es un poco putada, pero luego haciendo negocios con ella y vendiéndole movidas y tal, además le vamos a comprar las vasijas y tal, pues se le puede se le puede ganar pasta, ¿vale? Después de que tenga con el coche quiere solo 7, es un poco putadilla, pero bueno. ¿Cómo que? Perdón. No, no. ¿El shift apretado? Ah, sí, sí, perdón. Y por 7 nos llevamos 168 dólares. Ahora mismo. Vale, guay. Y quiero comprarte, todavía no te voy a comprar nada. Este otro que está aquí al lado, vamos a ver qué tal. Y quiere vender licor casero. O sea, también tú. O sea, que tenemos dos sitios aquí pegados. Negociamos el precio. Lo mejor es esto. 20% del precio del mercado, ¿vale? Y ahora sí, puede que tenga en el coche. Quiere 13, ojo, ¿eh? Está muy bien. 13. Te vendemos 312 pavos. Pues perfecto. ¿Y qué más tenías tú este? A este también se le puede vender tabaco, pero bueno, no tenemos nada de eso, ¿vale? Vale, pues perfectísimo. Acabamos de ganar un montonazo de dinero. ¿Dónde era el otro? Aquí. Pues vamos a vender el resto aquí. Marcamos. Y si te fijas, ya nos consume bastante más movimiento. Esto es otra barbería. Ojo, cuidado. Dice, aquí hay sillas, cuchillas, espuma y mucho alcohol. Creo que es el uso higiénico sanitario y nada más. Este establecimiento hace negocio vendiendo paquetes pequeños. ¿Se la trascienda? Paquetes, como que botellas pequeñas y oscuras sin etiqueta, ya sabéis. Pues a ver. Quiero vender... Mira, esto te compran también cerveza, pero no tengo. Pues quiero vender el licor casero. De nuevo yo voy a exprimirte hasta el último puto centavo. Mientras pueda. Prefiero perder relación que luego va a subir. Y puede que tenga en el coche y me pide siete. Bueno, vale. Pues toma. Vale, ya hemos vendido todo lo que podemos vender este turno. Luego poco a poco van queriendo más, etcétera. ¿Vale? Pues ya con esto, fenomenal. Es que fenomenal. Las vasijas hemos dicho que me las compraban aquí, ¿no? Nada más por ahora. Vale. No, está muy bien. Toda esta peña me debe favores. Está muy, muy, muy bien. Bueno, volvamos para casa. Metámonos aquí otra vez. Vamos al alma. Hacemos a dejar aquí bastante pasta. O sea, dejarnos 250, está bien. Y licor casero. Bueno, ahora mismo que no viene nadie yo pondría esto aquí. Espérate. ¿Qué más tenemos? Sidra y vino de cartón. Un momentito. La sidriña. Aquí al lado. Y el vino de cartón. Allá también. O sea, sidra. Uno y el otro. Vale, vale. Vamos para allá. Entonces nos metemos aquí. Pillamos toda la sidra. Y todo el vino de cartón. Que me cabe todo. ¿Vale? Perfecto. Y nos venimos para esta esquina. Me queda un movimiento que ya solo me queda un punto de acción. Solo puedo venderle a uno. Vamos a hablar con este. ¿Quieres vender o prefieres comprar esto? Que es un dueño de... Dice, al parecer este es un taller de pintura. Hay productos químicos y una pequeña oficina. Según los rumores. Aquí unos propios vehículos. Tara, 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 tara. Vale. ¿Quiero comprar barril pequeño? No. Quiero venderte sidra. ¿Cuánta quieres? Negociamos el precio. Negociamos el coste. Al máximo. Y ahora toma el máximo que tengo. No tengo más. Perfecto. Hasta luego. Y como veis nos hemos quedado sin puntos de acción. No podemos venir a hablar con este. ¿Ves? Ahora puede venir. Pero no te deja... No te deja. ¿Vale? ¿Qué dice ahí? Pedir el especial siempre oculto en el armario trasero. Sí, sí, sí. También me van a comprar. Pues siguiente turno. Bueno, turno y nos hemos forrado. Muy bien. Empezamos muy bien. La verdad. Hemos tenido suerte con el inicio. Me creí yo que no, pero sí que sí. Vale. Pues vamos a ver. Empezamos por aquí. Y quiero vender vino de cartón. Negocemos el coste al máximo. ¿Y cuánto quieres? 28 vasijas. Solo tengo 15. Pues esto es lo que hay. Te lo vendo. 270 para vinis. Tenemos suficiente dinero como para montar nuestra operación ya. Pero ya de ya, vamos. Vente para acá. Nos metemos aquí. Y aquí. Y vamos a montar ya la operación de licor casero. Fíjate que esta lo sabemos, recrito. Sabería necesaria producir licor casero. O sea, sabemos. Pero por ejemplo, si hidrá no sabríamos. Tenemos que averiguarlo. Ahora vamos a intentar aprender todas estas cosas. Vamos, de hecho solo sé hacer licor casero. Menos mal. Un contrabandista de licor casero de trascienda. Esto dice. Inicio una operación de contrabando para vender licor casero aquí. A diferencia de un bar clandestino, esta operación está enfocada en consumo para llevar. No influye a tu nivel de respeto local, pero gracias a su sencillez es mucho más rentable en un bar clandestino de la esquina. Bueno, ahora mismo no lo vamos a hacer porque lo que queremos es producirlo. Porque ya tenemos clientes muy cerquita y nos interesa mucho, mucho, mucho montarlo, ¿vale? Pues aquí. Y montar me dice que me faltan mil dólares. No, no. Tenerlos los tengo. Lo que pasa es que los tengo en el coche, ¿vale? Simplemente tenemos que pasarlos que estén en el negocio. Mi cincuenta está bien. Y ahora sí nos metemos aquí. Es carísimo. Es lo más caro, pero es lo más rentable, el alcohol casero. Y que nosotros produzcamos esto, que es súper chungo de encontrar. Hemos tenido una suerte que vamos. Pues venga, lo montamos ahora así. Cuatro de madera, que lo teníamos en el almacén. Guay. Y mil dólares, carísimo. En cinco turnos ya estaría montado. Bueno, decimos que vale. Pues vale. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Pues bueno, de momento, ir a por vasijas, porque vamos a necesitar vasijas. Acordaos que nos pedían vasijas que se compraban aquí. Y vamos a ir comprando todas las que podamos. Creo que era aquí, ¿verdad? Sí quiero comprar vasijas de cerámica. No me dejaré negociar el precio. Quiero ofrecerte un acuerdo de comercio exclusivo. No, nada. De momento este. Me llevo las 20. Merci beaucoup. Y 20 para acá. Creo que voy a jugar esto así, tío. Me gusta más verlas desde la esquina, ¿no? O así quizás. Sí, así me gusta más. Es una gilipollez esto, pero bueno, en realidad ya lo voy a jugar como me salga la polla. Este restaurante que tenemos al lado de casa, ¿qué pasa? Es demasiado lejos para intentar... Bueno, vale, vale. Ahí va. Que habíamos venido... Me pasa, vamos. Que me pasa a un pueblo. Ah, no. Es que uno es desde esta esquina y el otro es desde la otra. Vale. Vale, aquí... Píllate... ¿Os había comprado las vasijas? No, al final no le he aceptado, ¿verdad? No, no le he aceptado. Vale, esto que acabo de hacer te va a pasar con más frecuencia porque cuando vas con prisa y tal... Me dice, ¿qué pasa si hablamos de negocios como va la primera... Aquí. Las vasijas. Me llevo un poco ahora, efectivamente. Vale. Pues se lo vamos a comprar en las vasijas que son 20. No voy a leer todo el texto. Dice, claro, a ver si interesa algo por si te... Esto no hace falta, ¿vale? Pero las cosas importantes sí os las leere. Ofrecemos a comprar. Perfecto. Bueno, pues ya parece que hemos empezado a montar la operación esta de putísima madre. De putísima madre. Y ahora lo suyo sería empezar a montar un front. Empezar a expandirnos es lo que quiero decir, ¿vale? Y a lo mejor aquí sería una buena zona y otra buena zona sería aquí. Yo creo que... No hay mucho negocio por aquí. Esa es la movida. Por aquí, sin embargo, sí que lo hay. Estoy pensando un poquito. De momento, 20... No, espérate. Quiero mirar este negocio de aquí. Aquí no hay mucho que nada, ¿vale? Pues déjalo. Hasta luego. Este es uno que vamos a extorsionar, pero como está mandado. Creo que lo vamos a montar aquí. ¿Os acordáis de este tío? Al que le compramos las vasijas. Nuestra tía, mejor dicho, a Grethea Burns. Vale, le compramos las vasijas y encima le vendemos alcohol. Vamos a tener muchos favores en los aeropuentes. Quería hablarte sobre un favor que me debías y de cómo podrías echarme un cable. A ver, estos son los tipos de favores que podemos hacer con esta tía sería venir un poco de apoyo con un amigo, es decir, que le hable bien a alguien de sus conocidos, con lo cual esa persona a la que le hablase de mí ya me debería un favor y podría ir a preguntarle pues eso, por un favor o hacer negocios con él o lo que fuese, ¿vale? Le puedes presentarme a algunos camorreros, no me interesa ahora mismo y esto que es lo que venimos a hacer y dice, mira, eso es muy importante, vamos a empezar a expandir el territorio y a extorsionar a la peña. Dicen, nuestra organización quiere expandir su territorio y hacerse con esa parte de la ciudad, así es que quiero que montes un frente para nosotros en tu bonito establecimiento. Se lo proponemos y dice, ¿y qué conlleva estar a cargo de uno de estos frentes? Nada complicado, en primer lugar tenemos que ganarnos a la gente de la zona y mejorar el respeto que nace de ser protectores benevolentes. Asegurarte, asegúrate de mantener los ojos bien abiertos por si se te presenta una oportunidad para invertir en una buena causa. ¿Me sigues? Le decimos eso y dices, sí, ¿por ahora después qué? ¿Qué pasa cuando reciba mayor respeto? Cuando la gente sepa quiénes somos y tengamos el control de una nueva esquina, la organización ofrecerá a los negocios locales protección. Los ayudaremos a evitar desgracias, a cambio, se pasarán por aquí a dejar unos sobres. Necesito que te encargues de la recolección sin hacer preguntas. Te voy dudando, por lo que te daré 160 dólares para que la oferta sea más tentadora. A ver qué le parece. Será todo un honor, perfecto. Me dice que sí, así es que todo fácil. Pues bueno, gastamos el favor porque esto vale un favor y por supuesto el dinero. Va, dice, tener una nueva esquina es una forma de demostrar que tú y los tuyos domináis esta zona. Todo el mundo os conoce y sabéis que vais muy en serio. Pues acabamos de empezar a expandirnos. Esto ahora mismo, tal cual, pues tenemos dos esquinas. Fíjate que ahora pone dos esquinas aquí, cuando lleguemos a cinco, aquí ya aparecerá uno de dos y podremos tener un segundo trabajador para nosotros que nos van a ayudar un montón. Son indispensables. Pero bueno, vamos poco a poco. Ahora mismo tenemos esto y vale, ¿qué pasa? Nada, no nos sirve de nada, pero tú te puedes meter aquí y decirle, oye, ¿y cómo va el frente? Dice, se nos ha ocurrido maneras de mejorar el respeto de la organización entre los lugareños. ¿Esto sabéis lo que significa? Que va a expandirse, que va a conseguir otra esquina, pero eso no es gratis, amigos. Hablemos sobre los vecinos. Necesito expandir el territorio aquí. Dice, se me ha ocurrido una idea para ganarnos el bloque de al lado, este de aquí, ¿vale? Dice, una mujer ha entrado antes buscando ayuda. Su marido murió durante la guerra, la gran guerra, ¿vale? Y ahora le cuesta llegar a final de mes. Creo que beneficiaría echarles una mano a un par de viudas y ancianos. El coste inicial es de 10 dólares, después sería 10 dólares al principio de cada mes. Es decir, 10 dólares para empezar y luego 10 dólares todos los meses de gasto que va a tener el conseguir esta esquina. O sea, tener una esquina son 10 dólares de gastos. Pero a cambio, luego puedes empezar a extorsionar a la peña y etcétera, etcétera. Y bueno, aparte que necesitas las esquinas. Es que vamos a decirle que sí, ¿vale? Ya estaría él expandiéndose a su ritmo. ¿Esto qué es? Ha descubierto sirope de maíz, vale. Y este tío ahora nos debe dos favores. Por cierto, bueno, luego después. Hasta luego, que no nos quedan movimientos. Siguiente turno. Perfecto. Y bueno, pues ahora está trabajando este tío de aquí. Ya hemos pagado 10 pavinis. Estamos sin un puto duro. Así es que deberíamos intentar vender algo más. Este otro de aquí le podemos extorsionar. Le caemos bien. Este nos compraba el alcohol. Déjalo. Le vamos a extorsionar, ¿vale? Para que... Como le caemos bien, o sea, si tú no le caes bien, no vas a poder extorsionar. Le vas a tener que quemar el local, empezar a putearle, empiezan los problemas, es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque los problemas, cuando tú haces actividades ilegales, atraes la atención de la policía y les tenemos al lado. Esto lo puedes ver, por ejemplo, aquí se llama ruido, ¿vale? Ves que por aquí que hemos vendido mucho alcohol, pues se está poniendo muy rojo, ¿vale? Esto significa que por aquí va a venir la poli a vigilar. Y la poli, bueno, si tienes dinero no es un problema porque siempre, en el momento que alguien te lo presenta al guardia y tal, pues puedes sobornarle, pero de momento no tenemos dinero ni conocemos a nadie que le conozca. ¿Vale? Y esto es el respeto, ¿ves? Que aquí está un verde más chillón, cuanto más fosforito es el verde, más respeto tiene y poco a poco se va extendiendo, ¿vale? Vale, bueno, pues ya que estamos aquí, tengo que vender más alcohol, pero bueno, vamos a extorsionar a este, que le cae muy bien, no pasa nada. Traigo buenas noticias, nos hemos hecho con esta esquina, las cosas mejoran en el barrio. Me alegra saber que alguien se está haciendo cargo de la zona, las cosas solo podrían ir mejor, me dice el prover, Harvey Vogt, me desunplicao, y me agrada que lo digas, pero creo que deberíamos colaborar para mejorar las cosas. Será un honor asistirte, ¿en qué puedo ayudarle? Incluso una pequeña contribución mensual de 20 dólares ayudaría bastante al barrio. Grethea Burns se hace cargo de la recolecta, esta de aquí, ¿vale? Pues le sigamos el pago y dice, ¿sabes qué puedes contar conmigo? Fíjate, que cayéndole bien ni siquiera se cabrea, Bueno, pues ya estamos en la labor de devolver el favor. Bueno, pues ahora mismo hemos pasado de estar a menos 10 por esquina, hasta ahora más 10. Ahora tú te puedes pasar todas las semanas o cada mes, no me acuerdo, te va pagando dinero hinche a este tío, ¿vale? O sea, es que al final también puedo ganar dinero así. Pues ya estamos ganando dinero las dos manuelas, vendiendo alcohol y extorsionando a la peña. Lo que pasa es que, claro, 10 dólares al mes o la semana o lo que sea, no es dinero. Necesitamos producir el alcohol que estamos en ello, ¿vale? No vamos para nada mal. Me ha dicho esto ahora mismo, me voy a... Bueno, espérate, vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, es que no tienen misiones para mí. Pedí un favor a este tío. No es alguien que compre productos como los míos o que venda algo que pueda necesitar. Esto puede venir bien. Según te he entendido, estás preparando licor casero. Interesante. Deberías conocer a mi amiga Myrtel. Cuéntame más. Necesita más alcohol neutro o vasijas de cerámica. Le comenté ¿Qué pasa? Esto está genial. Pues sí, sí, preséntamela. Vamos a ir a verla en breve, ¿vale? Esto está muy bien, ¿eh? Cualquiera de las dos cosas que me venda. Vamos para allá. Son cinco turnos llegar hasta aquí. Sí, sí, hasta aquí. Vamos a ver Myrtel. Dice, ya no la han presentado, eso nos debe un favor. Dice, bueno, ¿y qué compras y vendes? Se compra vasijas de cerámica. Bueno, vamos a comprar vasijas. Negociamos el precio. Así, ¿vale? Y ahora me llevaré pues todo lo que pueda. Llevo veinte en el coche, con lo cual no me puedo llevar todo. Ofrecer a comprar. No llevo la pasta. Mierda. Bueno, ya sabemos que no las venden ahí. Siempre va a venir bien. Veinte. Tendría que haber venido aquí antes. Veinte para acá. Siguiente turno. Vale, la policía, la policía. Que sí, que sí. Por ejemplo, ahora no puedo venir aquí a vender alcohol porque está la policía. Les tendría que pagar, ¿vale? De manera que no íbamos ahí, veníamos aquí a dejar las vasijas. Vamos a coger el licor casero y vamos a venderlo en el otro lugar que no me acuerdo. ¿Dónde era? Aquí era. Yo quiero venderlo ahí pero no puedo ahora mismo. Entonces, a ver, cómprame vender licor casero. No decimos el coste. Ya me das igual lo mejor pasta posible. No sé si vasijas nada más quiere. Bueno. Vale, vamos a ver qué favores tienes tú por aquí. Me vendría bien un poco de apoyo con alguien. Hombre, esto luego te presenta gente y tal, pero de momento no es el momento de gastar favores así. A ver, tú. ¿Tú qué vendías? Quiero vender sidrana. Déjalo. A ver, favores. Me vendría bien un poco de apoyo. ¿Puedes presentarme algunos camorreros? Nada. Adiós. Hasta luego. ¿Y este? ¿Qué favores haces tú? Me vendría bien un poco de apoyo con alguien y tal y no sé qué. No, no me interesa. Vente para acá. ¿Tú qué? Camas cómodas y no sé qué sé cuántos. ¿Tú qué vendes? Mira, bates de béisbol. Ya sabemos dónde comprar bates de béisbol. Favores, me vendrían un poco de apoyo. ¿Puedes presentarme a unos camorreros? Pues no. Hasta luego. Os traigo noticias. Bueno, le puedo extorsionar a este también si quiero. A lo mejor es buena idea, ¿eh? De la Martina Hinchia sea así. O estoy siendo muy greedy de momento o estoy siendo muy greedy. Paso. Vale, déjame ver aquí. Vale, perdón, aquí. Faltan tres turnos para tener la primera de estas, pero vamos, nos toca el siguiente turno. Bueno, vamos a explorar, vamos a explorar. Vamos a ir viendo de qué son estos negocios. Mira, palancas, tío. Esto también, no sé cuánto daño hacen, pero creo que es más que el bate de béisbol, ¿eh? Jalo. Joder, qué buena zona me ha salido, macho. Van a ver este. Bueno, este quiere hablar conmigo. Vale, los que tienen este simbolito te van a dar misiones y cosas de estas que a veces te sirven para desbloquear cosas súper guays. Entonces vamos a escucharlo. Dice, me entero que tienes tus contactos, ¿podría pedirte un favor? Te escucho. Hay rumores de que sabes cómo conseguir ciertos líquidos, ya sabes, de los potentes. ¿Es eso cierto? Te has enterado de que tengo licor casero, ¿verdad? Bueno, si puedes venderlo, yo estoy buscando a alguien que me distribuya parte del producto. ¡Qué bien! Dice, puede, si me traes unas cuantas vasijas, comprobaremos la calidad del producto. Pues mira, justamente las llevo y de acuerdo, las traeré. Justamente las llevo encima, todas las doy. Dice, genial, he traído lo que faltaba del licor casero, cinco vasijas. ¡Pum! Me dice, es cierto lo que dice en este brebaje es dar el pego. Si aceptas hacer negocios conmigo, seguro que mis clientes quedan encantados. Es un placer hacer negocios contigo. Mejora la relación con Gertrude Clark. Muy bien, alguien te pide ayuda y tú has cumplido tu parte. Ahora toca cosechar el beneficio de tu propia generosidad. Pues venga, continuamos. Me he quedado sin punto de movimiento. Siguiente turno. Vamos a hablar con ella otra vez. Y ahora tú, en teoría, ¿ves? Le podemos vender licor casero. De puta madre. Bueno, pues negociamos el precio. ¿Vale? ¡Ay, que me he equivocado! Eh, que me he equivocado, que me he equivocado. Perdona. Aquí, licor casero. Negociamos el coste al máximo que me vas a pagar. ¿Quieres 8? Muy bien. Pues te lo vendo. Perfecto. ¿Vale? Fenomenal. Eh, hasta luego, Godrilo. Tú me vendrías vasijas, ¿verdad? Up. Pues no, era este que me vendía las vasijas. Eh, quiero pedirte un favor. ¿Conoces a alguien que compre productos como los míos o que venda algo que pueda necesitar? Según que tengo entendido, estás preparando licor casero. Interesante. Deberías conocer a Ralph. Cuéntame más. Ralph está aquí al lado. Hacemos el favor, no pasa nada. Vamos a hablar con Ralph. Uf, esto es que... ¿Rojo? ¡Oh! Estamos al lado de los otros, chaval. Encima, para pasar ahí tenemos que pasar por el territorio de esta gente. No, no, no da. Vale, Ralph, esto es un problema, estar aquí ya pegados. Uf. Tenemos que extendernos hacia aquí. Francamente, es lo que toca. Siguiente turno. Me está jodiendo este aquí, si se para mucho, pero es que claro, tengo mucho hit. Faltan. Ah, no, es claro, en este sí, para producir más. Me falta un turno. Vale. Deja aquí... ¿Esto por ahora? ¿Qué me pide? 25, necesito más, ¿eh? ¿Dónde era el otro que compraba yo a las hijas? Aquí abajo, sí, pero no puedo porque está este cabrón. ¿Tú a quién conoces? Te conocen estos, ¿eh? Pero es que pagarte vas a ser una pasta, ¿verdad? Vale, vale, vas a venir bien, vas a venir bien. Oye, ¿y a mi tía? A ver qué favores tiene mi tía. Me vendría bien un poco de apoyo con alguien pero tú no me conocen, ¿no? Es que los contactos que tiene ya me deben favores, no me interesas, tía. No me interesas. Tenemos 12 alcohol casero para vender pero es que no puedo venderlo porque está el puto policía este aquí y para poder conocer al policía tengo que hablar con estos para poder... Vamos, es que nada. Bueno, hemos subido un punto de niveles que creo que de momento me lo voy a poner... Me lo voy a poner en movimiento, tío. Vale, perfecto. Y de tu equipo cada vez conduce y se mueve mejor por la ciudad. Ahora llegas más lejos más rápido. Muy bien. ¿Sigues ahí? ¿En serio? Vale. Uf, es que no sé qué puto hacer, tío. Vamos al siguiente turno. Vale, dice has terminado de montar una nueva operación ya está lista para empezar a funcionar. Perfecto, continuamos. Vale. Vamos a ver. Aquí. Ah, no, esto lo ha empezado a producir ahora que diga, claro. Y no tengo. Ah, no, sí, sí, que ha cogido las que esa. Sí, eso es. Eso es, sí, falta cuatro turnos. Vale. Empezamos a producir aquí. Tengo que irme a por más de... Es que me voy a venir para acá. ¿Qué es esto? A ver este que quiere. Hola, ¿tienes? Te escucho. Vinimos a este país y prohíben el alcohol. Si aún estuviésemos en casa podríamos beber todo lo que quisiéramos. Es más, si estuviera en casa podría incluso preparar tanto alcohol como quisiera. ¿Preparar? Dices, ¿te importa? ¿Enseñar a este compatriota a preparar bebidas alcohólicas? Pues algo que no sepa hacer siempre viene bien. Sinceramente me sentiría mejor si tu organización controlara un territorio más amplio. Si pretendemos que nuestra gente domine la ciudad entera habrá que empezar a tomárselo en serio. Ten cinco esquinas. Venga, buena misión. ¿Vale? Porque esta la vamos a hacer sí o sí. Vale, ¿y tú qué compras y vendes ahora mismo? Nada. Pues déjalo. Favores no te voy a pedir nada todavía. A ver, vamos para acá. ¿Y tú qué haces? Nada. ¿Y tú qué haces? Jalo, vale. Ah, está otra. Ah, falta movimientos como esta está aquí, pues. Siguiente turno. Se va para otro lado. Tener una nueva esquina es una forma de demostrar que tú y los tuyos domináis esta zona. Todo el mundo os conoce y sabéis que vais en serio. Tenemos otra esquina hecha. Esto está de puta madre. ¿Te has quedado sin punto de movimiento? Vale, vamos para acá. Piso franco del enemigo. Parece un piso franco. Pertenece a los rufianes del barrio. La organización Pocorní. O Pocorní. Estos que hacen estos con rumor de que quieren hablar conmigo. Te escucho. ¿Te cuesta encontrar suficiente alcohol neutro? Hombre, pues no porque lo produzco yo, pero dentro de poco cuando empecemos a ampliar la operación, sí, eh. Pues me vendría mal un poco. ¿Por qué lo preguntas? Todas las semanas recibimos productos de varios almacenes. Si nos traes botellas vacías podemos llenarlas al próximo. Vale, o sea, le traigo 250 pavos y 12 botellas y con eso ya te abre la posibilidad de traerle tus botellas vacías siempre y ellos te las llenan de alcohol neutro. A cambio de dinero, claro. en teoría del principio es una relación de lo más rentable. Te voy a poner, ¿vale? Ahí, te voy a guardar como misión esta. Pero bueno, vámonos aquí que yo tenía que hablar con este tío, ¿os acordáis? Vale, ¿y tú eres que me compras licor casero? Tengo la trascienda. Ah, ¿no lo llevo encima? Me cago en la puta. Bueno, pues nada. ¿Y tú qué haces? ¿Quiere comprar? Ah, que podemos comprarle botellas aquí y llevárselas a este. Pues no está mal, ¿eh? Bueno, déjalo por ahora hasta otra. Ya sabemos dónde se compran y se venden. Volvamos para casa. Bueno, volvamos para acá. Cojamos todo el alcohol que podamos. Perdón, aquí, cógetelo todo. Las vasijas aquí que necesitamos para la siguiente turno. Un momento. Ahí estamos, un poquito menos. Vale, tú, my friend, lo primero. Dice, hola, ¿tienes un segundo para charlar? Una misión. Que esto no tiene nada que ver con lo que yo venía a hacer, pero bueno, a ver. Dice, has visto que una de las ferreterías de la zona tiene algo que podría venir muy bien. Tiene unos filtros de muy buena calidad que te darían un empujón a tus operaciones de alcohol. Gracias por hablarme de estos filtros. Me gustaría hacerme con ellos. ¿No tendrás algún amigo que me pueda echar una mano? Dice, claro, entrega herramientas y algo de dinero para el equipo y para mí. Nos serviremos nosotros mismos, que sea después del cierre y ya me entiendes. Vale, dobate de bebé 500 pavos. Venga, vale. Me la voy a poner y ya empieza a ser mucho. Bueno, ¿cómo va el frente? Os acordáis que este es el que me está ampliando el barrio. ¿Veis que aparece un simbolito de un sobre verde? Eso significa que tiene dinero para mí. Dice, va sobre duelas. No parece que haya desacuerdos. Ayudando a mi nombre, ¿verdad? Dice, sí, tengo 10 dólares para ti. Hemos reunido 20 menos los 10 por los gastos, por lo que habíamos hablado. Buen trabajo, dame mi 10 pavos y ahora me he quedado sin puntos. Siguiente turno. ¿Esto qué? La evolución de un nuevo negocio es interrumpido. Claro, porque no nos ha dado tiempo a llevar las putas vasijas. Voy. Como al frente, hablemos de vehículo necesita expandir el territorio aquí, ¿vale? Pues otros 10 pavinis y nos expandimos hacia allá. Pues venga, te los doy. Muy bien. Y ahora, por favor, a ver, yo quiero vender esto. Ponemos el coste al mejor precio. Te vendo cuántas? ¿7 quieres? Toma. Para vender. Ya tengo estado y te quiero comprar vasijas. Muchas vasijas. Me llevaré un poco ahora. Necesitamos encontrar más de estas, ¿eh? Bueno, y luego está este pollo de aquí. Hablemos de acuerdo que tenemos. Nada. Comprar. Bueno, mejor dicho, venderte. Negociamos el coste. Al máximo, please. Voy a comprar 12. Tengo 5. ofrecer para hasta luego, amigo. Hay aquí alguien que... No sé si este entra adentro. Yo creo que sí que entra adentro. Vente para acá. Vamos a ver si le podemos extorsionar. Sí, sí, sí. Está demasiado lejos. Ah, pues es la otra esquina, ¿eh? Sin puntos de movimiento, ¿en serio? Hostia, estoy perdiendo el tiempo, ¿eh? Tenemos la operación parada por culpa de... Todavía no he llegado a producir nada. Vale, ahora sí. Un favor, nada. Me vendría un poco de apoyo, nada, hasta luego. Este no podemos porque no está dentro de mi zona azul. No cuenta, por lo que sea. Ah, vale. Es que está este, no es este. Ok. Ok, bueno, vete para acá. Y ahora sí, vamos a dejar aquí, please, las vasijas necesarias. Ahora ya puedes reanudarla a esta. Deja aquí un poco de dinero. Lo llevo siempre encima. Y ahora, cinco de estas, vale. Entrega el bar de Bable 2. Sabíamos dónde los vendía, ¿eh? Entrega esto para tener la operación esa de alcohol neutro, que ahora mismo no me hace falta, pero llegará el momento en que sí. Hmm, ahora mismo estamos un poco paraditos, ¿eh? Está vuelto a su barrio. Es que ahora venir aquí con este va a ser complicado hacer negocios con esta gente. Vale, me voy a volver a para acá. A ver si podemos comprar más. Era este, ya no me acuerdo, aquí. Sí. Voy a comprar vasijas. Negociamos el precio a barato posible. Voy a llevar un poco ahora. Venga, 30. Lo compramos. Badabum. Hasta luego. Te vuelves para acá y que no falten, ¿eh? No podemos parar nunca de comprar esto. Eh, vale. Tened en cuenta que ahora mismo lo estamos haciendo nosotros todo manual, ¿vale? Va a llegar el momento. Eran tres putos movimientos. Creo que es hora de mirar más mapas por aquí, tío. Suficientes. Venga, siguiente turno. Ya para acá. Nuevas cosas. A ver. ¿Tú qué tienes? Aquí no hay mucho, déjalo. A ver, este quiere hablar conmigo, dice. A ver, te escucho. A ver, de que sabes cómo conseguir ciertos líquidos, ¿eh? Te está enterando del licor casero. Cinco licor casero actual. De acuerdo, traeré para que pruebes una muestra y después se le podremos vender, sí. Eh, pues no sé si lo llevo encima o no. Es que no tengo ahora mismo. Tengo que esperar a que me lo produzcan. Está otra vez aquí el cabrón. Ahora sí que ya va más rápido. Bueno, pues toca esperar unos cuantos turmix, ¿eh? Y este no hacía nada. Este me compraba a mí. A ver, déjame ver. Este me compraba alcohol. Estos dos me compran alcohol. Vale. ¿Hay alguien que me consigue alcohol neutro? Nadie. No lo hemos encontrado. Esto se consigue con misiones, tío. Es que es complicadillo. Como este de aquí. Es que hay que pasar por el territorio enemigo y es una jodienda. Y unirse para acá. Oye, pues a lo mejor poner un barrio por ahí no es tontería, ¿eh? Siguiente turno. O sea, no voy a poner aquí otro nivelito. Vamos a ponerle movimiento, ¿vale? Cada vez conduce mejor. Somos la repollada con cebolla. ¡Ojo! Uf, y estos son... A ver, esto sí es otra banda, otra organización criminal. Estos son como lo que serían los bárbaros en el Civilization. Vale, están ahí, nunca crecen, no me modifican y estos son entre comillas relativamente fácil de lootear, ¿eh? Digo relativamente fácil porque no siempre se puede. Buah, veas cómo está esto, tío. ¿Tú qué? Pero me temo que estos territorios es Hamilton de la panda, no puede hacer negocios con nadie. Muy bien. ¿Y tú? Y aquí está Hamilton, ¿no? Un momentito. Parece un piso franco, sí, sí. No veas, ¿eh? Piso franco, negocio, siguiente turno. Me acaban de atacar, me acaban de atacar, chaval. Me acaban de atacar. Ustedes patrocinar algunos de tus negocios de tu esquina, tengo entendido qué tal, sabes que no me gustan tus miradas. Busca pelea, vamos a pasar, ahora mismo que llevamos una mierda de armas y de todo, ¿vale? Vamos a pasar, vemos que hacia el norte estamos jodidos, ¿eh? Y por aquí para pasar tenemos a estos cabrones. Ahora mismo hay que expandirse hacia acá porque los pocorni estos, bueno, estos tienen dos esquinas. Nosotros llevamos por tres, vamos mejor que ellos. Poco a poco, amigos, poco a poco. Dice, la panda de Willer se ha enfadado contigo, sus mismos empezarán a intimidar a los tuyos y centrarse en su interés. Si quieres poder reivindarte con ellos e intentar pactar una tregua. Ahora mismo nada. Un infame pierde 22 puntos de saludo de ataque de Bernard Willer, en ataque de joputa infame. Te he conseguido mejores armas. Vuélvete para casa. Vamos a centrarnos ahora mismo en conseguir pasta porque así no más. Vamos a ir. ¿Qué te falta? Ya lo tenemos. Pues tenemos... Ay, ya no se lo podemos puto vender. Vale. Espérate un momentito. A ver, aquí las armas. Bates de baebol me los conseguí a esta gente, ¿vale? Navajas conseguimos algo. Navajas nadie. ¿Y palanquitas? Palanquetas, sí. Ahora me voy a ir a por unas putas palanquetas después de vender esto. De momento vamos a vender este alcohol aquí. No podemos venir aquí pero aquí sí. Vale. ¿Qué quieres vender? Cinco favores, ¿eh? ¿Tú? Un poco de apoyo con alguien ahora mismo, nada. Perdón. A ver, vender licor casero. Negociamos el coste que nos llevamos muy bien. Nuevas sejiñas. Vale. Y el otro donde puedo vender habíamos dicho que era... ¿A quién a tomar por culo? Tira para allá. Vale. Vale. Hablemos de negocios. Ah, ¿no era esto? ¿Quién coño era? ¿Era este o no? Hasta luego, por un momentito. Este era. Quiero las hijas de cerámica. ¿Cuántas? Negociamos el precio, por supuesto, al máximo. Y ahora me llevará un poco o... Pues no son muchas pero... Vale. Vamos a ofrecer a comprar. ¿Y quién coño le vendía yo la cola? ¿Este era? Este era, sí. Licor casero. Negociamos el coste al máximo. Perdemos un poco de relación pero bueno, siempre se sube porque le vendemos. Puede que tenga algo en el coche. Me pide ocho. Vale, perfecto. Ofrecemos. Hasta luego. Y aquí siguen estos cabrones que no me permiten ir. Necesitamos... Vale. Vamos, vamos, vamos a intentar comprar este o todavía es demasiado pronto. Yo creo que igual nos tendríamos que ir pensando en hacer otro edificio. Bueno, ahora mismo tenemos que hacernos las cinco esquinas para poder contratar a alguien y todo esto que estamos haciendo nosotros manualmente yendo nosotros dejar que se... que lo hagan ellos, ¿sabes? Hacer una línea de trabajo y mi matona que yo contrate que vaya él a comprar las cosas, a vender alcohol, etc. Bueno, vale. Vamos para acá un momentito. Habíamos comprado vasijas, déjalas aquí. Siempre que se pueda comprar tengo ocho que vender. Nos podemos venir para acá. Poca cosa, francamente. Bueno, aquí voy a comprarte... Primero te voy a vender el licor. El coste, siempre al máximo. Seis nada más, ofrecer y vender. Te voy a comprar vasijas de cerámica. Tienes cero patatero, cancelamos. Muy bien. Sigue haciendo tus movidas. está la expansión. No tiene nada. Hasta luego. Y tú... Aquí... Quiero vender licor. Sin negociar. Eso te va a dar dos medio igual. Vale. Hemos vendido todo el alcohol que hemos producido. Como veis, queremos producir más. Ya está. Es así. Pero... Pero... Podemos a lo mejor intentar lo del juego. Es que va a ser demasiado pronto, tío. Voy a pasar. Es que nos va a valer a lo mejor 500 o 1000. No sé lo que me va a costar mantener a este tío Bueno, vamos a por las palanquetas. Que eso sí que me interesa. ¿Dónde estaba? Aquí. Vale. Tira para acá. Hello there. ¿En qué puedo ayudarte? Pues mira, quiero comprar una palanqueta. ¿Negociamos el precio? No. Bueno, me llevaré un poco ahora. ¿Una? ¿A son 10 pavos? Venga, llévate dos. Van a sonar más. Venga, ahora llévatelas al... Piso franco. Y vamos a ver. ¿Cómo se yo? ¿Cómo se veía esto, tío? No me acuerdo. Para ver el daño de las armas, no me acuerdo cómo era. Un momentito. Si las paso al almacén, ¿tambale? Un momento. Ah, daño, coño, lo pone ahí. 10, 30, 20, 40. Vamos a dejar estas aquí. Muy bien. Un poquito más. Y ahora, ¿cómo era para curarme? Creo que simplemente... Se me da ubicación. Me da igual, sí. Por cierto, esto de desaluminar la ubicación nos lo he enseñado. Esto es cuando te puedes hacer por todas las esquinas, ¿vale? Y ves el respeto que tiene cada uno de los negocios ahí. Cuando consigas, no sé si a 100, pues ya esa esquina es tuya, por así decirlo, ¿vale? Ya has topado con los... Estos tendríamos que reventarles. Uno de estos, poco a poco, hay que irles sacando del barrio, ¿eh? Ya tengo una palanqueta, no sé si sería una buena idea ir a por ellos todavía. Déjame ver aquí, de todas maneras, cómo va esto. 28, ta, ta, ta. Tenemos 45. Me pido en 25. Necesitamos unas pocas más, pero bueno. Deja aquí, basta. Y vamos... Vamos a venir aquí e intentar... hablar con esta peña. Vamos a ver. Vale, el piso franco, en suficientes puntos de acción. Siguiente turno. No te vayas. Va, me ha pegado, pero yo también la he pegado a ella, ¿eh? Tu nivel de respeto en esta ciudad está aumentando. Se ha añadido otra nueva esquina. Perfecto. Así que claro, yo me había venido con todo el... sin haber curado la vida. Soy gilipollas. Plus una nueva esquina, tenemos que venir aquí, tío. Hablar con él. Ya que se expanda un poco más. No sé si se puede expandir más. No, creo que ya llega al máximo. Están todos los cuadritos en azul. Voy a encontrar otro, que yo creo que tiene que ser por aquí, porque se va haciendo esta parte, ¿vale? Pero por otro lado, aquí comerles terreno a esta gente también sería buena idea, ¿eh? Tentar hacerlo con este. No lo sé hasta qué punto. En el frente de alguien más. Ya, ya. Si no me la hago yo, se va a hacer, ¿eh? Si no me la hago yo, se va a hacer, ¿eh? Bueno, por aquí lo va a tener muy complicado, pero es más que nada la policía está aquí con la puta. Y aquí abajo... Hay que fijarse bien en cómo ven las calles para poderles cortar el paso, o sea. Nos interesaría, por ejemplo, esta zona. Para que no pueda expandirse por este lado. Incluso esta. Si es posible, ¿eh? Para que no se puedan expandir hacia aquí abajo y hacia acá ya. Bueno, da un poquito más o menos igual. Hay que... Voy a tener que... pasar de esto y venir corriendo para acá. Acabo de caer en que esto hay que hacerlo, pero ya, ¿eh? 4 de 10. Vamos a hablar con este, tío. Ay, no puedo hacer nada con él hasta que no... Va, tía para acá. Este está afuera, mira, tú. Ay, con este no me deja, tío. Con este no me deja. Y con este ni de coña. Y con este menos aún, ¿no? Hasta luego. Ah, que tengo heridas y no puedo trabajar, ¿en serio? Hostia puta, es por eso, no. Por, vente para acá. Es que no me acuerdo cómo se hace, tío. Ah, aquí era, aquí era, sí. Bueno, me quedaré aquí hasta que recupere mis fuerzas. Vale, hasta luego. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ni puta idea. 8 días. Vale, vale, vale. No pasa nada. Pues vamos para acá. Me voy a coger algo más de dinero. Espérate. No si acaso me cobran más. Aquí. Llegas de tu palanqueta, tal. Ya volveremos a por esta, ¿eh? Pero ahora mismo, vente para acá. Estaría súper bien poder coger esto como un frente, tío. Tener un front aquí, sería la polla. Y joderla viva. Para que esta ya solo se pueda expandir hacia allá, ¿eh? Intentar cerrarla y que todo esto sea mío. Todo esto, o lo máximo, claro. No podemos hacer más. Vente, vente para acá. Siguiente turno. Hija de puta. ¿Vas? Ah, que... Hostia. Siguiente turno. Eso que me estaba curando, ¿eh? Ya, ahora ya sé. Solución completada. Mierda. Ya para acá. Me corre más prisa esto, francamente. Vamos a ver con esta persona. Tenemos una buena relación y ya has mencionado, Tanara, aquí. Nuestra organización quiere expandir su territorio. A ver si quiere. ¿Y qué conlleva? A ver, tenemos muy buena relación. Probablemente me diga que sí. Para esto hace falta bastante buena relación, ¿eh? ¿Qué conlleva estar al cargo? Pues le contamos lo mismo. Nada complicado. Que cojas las tal. Si por ahora suena muy bien. Vale. Ya es más caro. Dice, te veo dudando. Por lo que te da de 310 dólares. Dice, será todo un honor. Venga, de puta madre. La hemos jodido a esta. Venga, pues toma. De puta madre. Continuamos, ¿vale? Y ahora, pues, vamos a decirle que queremos que se expanda hacia allá mismo. ¿Vale? Está bien. Me hubiera gustado hacia otro lugar. Abajo a lo mejor, pero... Vale. Está bien ahí. Decimos que... Vale, son 10 pavines y ya sabéis cómo funciona. Pues fenomenal. Vale. Te pagamos. Y ahora, esperad un momentito. Tú eras esta. Que ahí no me he traído el licor casero, tío. Vale, déjalo. Hasta luego. Somos unos infames. Vale. Vente, 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 vente. Para acá. Vamos a coger nuestras movidas. Claro, está. Licor casero. Tengo que ir para... Además, ¿dónde me vendían? No me acuerdo. Las vasijas. Aquí también van. Hasta aquí al lado. Tengo que ir. Tengo que ir. Tira para allá. Vamos a empezar vendiéndote a ti. No hacemos el coste. Te voy a sacar hasta... hasta el hígado. Cuatro vasijas nada más, pero vale. ¿Tú eres la que me vendías a mí? No. A ver, a este, a este. ¿Las hijas? ¿Nos hacemos el precio? No. Así porque te voy a pedir ahora una cosa. Vale. Tengo puntos de acción insuficientes siempre. Te voy a extorsionar. Espero que me digas que sí. Me agrada lo que digas. Va, dice, es un honor asistirte. Veinte dólares. ¿Qué tal? ¿Sabes qué puedes contar conmigo? Pues qué de puta madre. Pues ya no me... Ya me sale rentable esto también. Ala. A expandirse. ¿Por qué este poco más se va a expandir? Mierda, no se puede aprender a esto. Conoce a alguien dispuesto a hacer toda clase de trabajos. Esto es importante. Ya tengo las cinco esquinas. Eso quiere decir que ya podemos contratar a alguien, Empezar a... Todo esto que estoy haciendo yo, automatizarlo. Vale. ¿Dónde más me vendían? Acá, me vendían las vasijas. Aquí me cago en la puta. Déjame ver un momento el respeto. ¿Ves? Que ya se ha extendido un poquito hacia allá. Bien. El ruido. Uf. Mucho ruido. Pocas nueces. ¿Podemos venirnos a por esta otra vez? Si queremos. La terminamos matando, yo creo, ¿eh? Qué cabrón este. Este... Es que al final sí que voy a tener que pagar, ¿eh? Ya para acá otra vez. Dame los filtros. A ver. Deja las vasijas. Me hacen falta más. Aquí la he empezado, pero si... Ah, no, no. Las tenemos, las tenemos. Pues llega un momento en que si no las tienes para la producción, ¿vale? Vale, un momentito. Ahora las tenemos, de puta madre. Ya compraremos más. Se vendía más alcohol de este en aquí. Eso era. Este es un buen sitio también, francamente, para hacerlo, ¿eh? Igual podemos hacerlo los dos a la vez, ¿eh? Ah, pero con este tenemos misión, ¿no? A correr el rumor de que quiere hablar conmigo. A ver, te escucho. Una prima lejana con la que tengo buena relación se dedica a proporcionar camiones de reparto para una empresa. Esta está dispuesta a ayudar a nuestra familia y puede que sus contactos en el mundo de los vehículos de reparto te sean útiles. Me viene muy bien porque me quiero comprar un camión ya. Contratar a una persona si no tiene un camión no sirve para... Bueno, sí, la pago en el negocio y que todo vaya mejor, pero... Bueno, ahora que lo dices, hace tiempo que pienso en usar camiones de reparto más grandes pero quiero que den el pego. Por eso necesito que todos los permisos de papeles estén al día. Tú ya me entiendes. Te lo entiendo, no te preocupes. Nuestra amiga también puede hacerse cargo de ello a través de su empresa. Está incluido el precio o su ayuda. Que te dé 250 a tu team, ¿no? Venga, tengo uno. Me gusta y si traes el dinero tú te encargas de que llegue el destino, ¿verdad? Sí. Pues tengo el dinero, macho. Toma. Gracias de mi parte de que valore... Dice... Nuestra prima lejana que ahora es más cercana ha dejado este sobre. Tiene todo lo que necesitas. Como somos la familia me ha dicho que si puedes colaborar hay otras oportunidades que podrían incluir en otra operación de entrega. Dale las gracias de mi parte. Me alegro de que valore tanto los lazos familiares aún así. Como no la conozco personalmente cogeré estos papeles y mire, gana la habilidad de conducción de camiones. Uf, está muy bien y yo con camión, ¿eh? Más oportunidades, dices. Bueno, seguro que puede ayudar a lo que haga falta. De momento vamos viendo lo que dice... Empieza la misión. Entrega express, ganabilidad, conducción de camiones. Ahora mismo, solo esto porque quiero hacer negocios con este y continuar. O si tienes una misión activa no te deja hacer nada más, ¿vale? Me meto aquí y... No estoy disponiendo durante la expansión de territorio. Ah, vale, que como estoy expandiendo el otro territorio... Entiendo, entiendo, entiendo. Y aquí probablemente haya que recoger algo pero no puede ir para allá. Bueno, pues sí que podríamos haberla hecho pero bueno. ¿Me voy a pegar con esta o qué? Vamos a ver si... Voy a pegarla, ¿vale? Antes ya nos habíamos peleado. Ahora... ¿Sabes qué? No me gusta la mirada. A ver, puedes hacer. Deja en paz a los míos o me las pagarás, amenazar. Necesito que dejes en paz a los negocios de la zona. No es imposible hacer negocios contigo por aquí. Oh, gustaría patrocinar alguno de los negocios de esquina. Tengo entendido que... Temen que no me voy a hacerte ninguna gracia. Si no me equivoco esto es que empiece ella como a trabajar para mí. No sé si no se muy bien pero de todas maneras quiero matarla, ¿eh? Ah, sí, busca problemas. Esto no va a salirte bien, te aviso. Estás pidiendo lagritos. Vale. Tenemos mejor que ella, ¿eh? ¿Te das cuenta? Cien de vida, cien de vida. Luchar. Venga. A ver. ¿Qué ha pasado? Bueno. Parece que ha habido una contienda ahí. 62 y yo 100. ¿Vale? Eso está bien. Os he dado con lesiones. 38 puntos de ataque. Joder, infame. Vale. Siguiente turno. Otra vez. Yo la quiero matar. Bueno, espérate, espérate, espérate. Esta tía, ¿quién conoce? Pues si es conocido de un policía y tal. Conocido. Vale. No dice que es familia ni nada, ¿eh? A su hijo. Es que luego a lo mejor pues mira, por ejemplo si matamos a esta pues su hijo no va a querer hacer negocios con nosotros pero nos la pela, ¿no? Creo que no sabemos ni lo que es. Mientras que no sea familiar de un policía espérate porque luego te la lían en el futuro, ¿sabes? Eh... Déjame mover a mí en el astérico. Conoce a mucha gente, ¿no? Conoce a todos. Te voy a matar, tío. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Escuchad otra vez. ¿Cómo que fallo? No me jodas. Cerramos. Siguiente turno. Se ha recuperado, ¿eh? Eso no puedo. Tengo que venir con más, tío. A hacer algo. A ver si no... Venga. 27 y yo 23. No me ha servido de mucho. Te voy a dejar por ahora, ¿verdad? Siguiente turno. Vámonos de aquí pero volveré, ¿eh? Ya no puedo hacer mucho. Esta es la de rojo. Hasta aquí en coño, ¿eh? Agentes de la prohibición. Uh, shit. Tía para acá. Ah, esta me la quiero cargar lo antes posible. Este sigue haciendo sus cosas. Un momentito aquí. A ver. Pójate el licor casero. Vamos para acá. Cuidado con la gente de prohibición, ¿eh? Aquí. ¿Qué pasa? Ah, que tengo heridas. ¿En serio? No mejoras. Nos curamos. Perdemos el tiempo pero nos hemos curado, ¿vale? Recuperación. Siguiente turno. Pues tener una nueva esquina es una forma de demostrar que tú y los tuyos domináis esta zona. Todo el mundo os conoce y sabéis que vais muy en serio. Vale. Pues hemos unido esta parte con esta. Ya tenemos un buen trocito, ¿eh? Mientras que estos solo tienen tres esquinitas. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ir bien. Hemos subido una habilidad. Creo que ahora sí le voy a dar un punto más de acción, ¿eh? En vez de movimiento tenemos que continuar. Uno de tus subordinados está herido. Ya, ya lo sé. Vale. Creo que lo vamos a dejar aquí, tíos. Que llevamos una hora y diez y no me ni cuenta. Tenemos que seguir vendiendo alcohol pero en el próximo episodio vamos a contratar a una persona. Vamos a automatizar todo esto que hacemos nosotros, ¿vale? Tenemos que comprar un camión. No sé muy bien dónde. Hay que encontrarlo, macho. Hay que encontrar el camioncito. La zona de los camiones. Vale. Un coche, aunque sea, que pueda trabajar esa persona. Si no, no nos sirve de nada. Y me gustaría intentar, aquí hay mucho ruido, nos hemos dado de hostias, matar a esta persona. Pero es que con eso, si no tenemos... A lo mejor con una navaja ya sí, pero con una palanqueta no parece que vaya a ser muy fácil. Gente, lo dejamos aquí. Un verdadero placer. Espero que os esté gustando. Estáis viendo como poquito a poco el imperio y la droga. Lo siguiente es automatizar lo que ya tenemos y empezar a pensar en comprar otro edificio, otro tipo de alcohol y ampliar por otras zonas. A ver, yo tengo que pasar al otro lado del río. Yo tengo que controlar por algún lugar un camino de entrada. Y este está bastante guay porque si te fijas, una vez aquí puedes tener toda esta parte del mapa solo defendiéndolo por un lado. Está bastante... Y aquí lo mismo. Aquí una vez que nos hagamos... Aquí ya les hemos parado el crecimiento. Estos están jodidos. Están jodidos. Y ahora el siguiente sería intentar venir por aquí y ir tapándoles, ¿eh? Para que solo puedan... O sea, intentar que todo esto termine siendo nuestro. Es una locura porque esto es gigantesco. Es gigantesco. Pero como veis esto es un puñetero vicio, tío. Ya acabamos de empezar. Esto no es nada, gente. Luego montas tus propios sitios donde vender alcohol y bueno, bueno. Ya iréis viendo, ya iréis viendo. Un besito para todos, gente. Cuidaros. Hasta el próximo vídeo. Bye, bye.